Señoras y señores, presidente de la Diputación de Segovia, directora conservadora del Museo Esteban Vicente, director gerente del Museo, delegado territorial, directora general de políticas culturales, equipo del Museo, señoras y señores. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de esta exposición que bajo el título Esteban Vicente, la vida interior del artista, queremos culminar este año de celebraciones. Hoy celebramos, como saben, el vigésimo aniversario de la apertura del museo. Un museo que fue promovido por la Diputación Provincial, muchas gracias, querido presidente, un museo que se nutre fundamentalmente de obra donada por el artista Esteban Vicente y que ha visto transcurrir ya dos décadas de actividad. Su nacimiento constituyó, sin lugar a dudas, el reconocimiento de uno de los pintores españoles más relevantes del siglo XX. Un artista que, con raíces en nuestra tierra, pasó casi su vida en Castilla y en Nueva York, junto con los artistas contemporáneos más importantes del momento, con los más vanguardistas. En junio del 97, el artista donaba una importante obra, pinturas, esculturas, colás, a este museo Esteban Vicente y ahí podemos señalar el origen de una institución que brinda a los castellanos y leoneses, a los segovianos y a todos los interesados en el mundo del arte multitud de ocasiones, de disfrute, de reflexión, y ello en el marco de un magnífico edificio diseñado por Juan Ariño. Ya desde su inauguración, cuando todavía vivía Esteban Vicente, el museo concentró importantes exposiciones. Durante esos años, por sus salas, han pasado obras de grandes maestros, tanto contemporáneos como de los últimos siglos, si bien el museo ha querido centrar su actividad en torno a la pintura contemporánea. El 10 de enero de 2001, Esteban Vicente fallecía en Nueva York, con casi 98 años, pero ya entonces este museo, que él quiso que surgiera en su ciudad, había iniciado su actividad y ya se había consolidado como un referente cultural en España. Y hoy, 20 años después, la importancia de este legado de Esteban Vicente y su relevancia de impulso cultural que el museo da a nuestra tierra, así como su creciente presencia exterior, hacen de este centro uno de los grandes museos de referencia en el arte contemporáneo en España. Tanto es así que, en octubre de 2017, la Junta de Castilla y León inició el procedimiento para la declaración como bien de interés cultural de Castilla y León del conjunto de obras del artista y de la colección permanente, así como del archivo documental y bibliográfico que alberga este museo. Se trata esta declaración de un paso importante en la protección jurídica del legado del artista, fuertemente vinculado a la ciudad de Segovia y también en el reconocimiento efectivo del valor relevante que tiene para Castilla y León. Así, la colección de obras y documentos de Esteban Vicente se consideran como un conjunto patrimonial único y singular, un conjunto que abarca prácticamente toda la trayectoria artística y vital de este pintor, miembro destacado del expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York y que se ha convertido en punto de referencia fundamental para los investigadores, para los estudiosos interesados en la época, por cuanto supone de fusión entre dos mundos, entre dos tradiciones culturales, la española y la americana, transformadas por la original perspectiva, por el original lenguaje plástico del artista. Las obras de la colección permanente representan la casi totalidad de su evolución artística y sus distintas épocas creativas, así como todos los soportes y todas las técnicas utilizadas por Esteban Vicente, destacando especialmente la obra producida en Norteamérica. Manifiesto aquí y ratifico el compromiso de la Junta de Castilla y León. La Junta, como saben, ha apoyado siempre desde sus orígenes y continúa apoyando de manera firme este museo dedicado a uno de los mejores de los nuestros. Como saben, Esteban Vicente fue galardonado en 1997 con el Premio Castilla y León de las Artes. Pues bien, junto a otros centros museísticos que ofrecen obras de nuestros creadores, el Museo Arte Contemporáneo Esteban Vicente se ha confirmado como una de las referencias más destacadas del arte contemporáneo en el ámbito de nuestra tierra, de Castilla y León. La colaboración entre el Museo Esteban Vicente y la Junta de Castilla y León se basa en una perspectiva común, una perspectiva que nos ha llevado a desarrollar actuaciones que buscan la generación de nuevos públicos, que buscan la innovación en la exhibición de las colecciones, el diálogo contemporáneo y la puesta en valor, como no, de los magníficos artistas de nuestra comunidad. Iniciativas que se han desarrollado gracias al compromiso del Gobierno autonómico con la red de centros museísticos de Castilla y León y a nuestra firme apuesta por situar a los museos castellanos y leoneses a la cabeza de la actividad cultural en España, mediante la habilitación de medios de cooperación entre los centros, el incremento del catálogo y la calidad de los servicios que prestamos a nuestros visitantes. Pues bien, hoy estamos ante una magnífica exposición, con ese apoyo y esa visión conjunta hemos llegado al día de hoy y hoy culminamos los actos de este vigésimo aniversario de la creación del museo. Presentamos la exposición Esteban Vicente La vida interior del artista. Podemos apreciar en esta exposición la evolución del artista desde 1925 hasta 1997 y podemos ser testigo de sus distintas etapas creativas. Así, podremos disfrutar de obras de su primera época, años 20 y 30 del siglo XX y relacionadas con la llamada Escuela de París. Podemos ver también la paulatina seducción por la escena artística neoyorquina y la posterior deriva hacia la abstracción, esa magnífica abstracción que vemos en la última obra de Esteban Vicente con la incorporación con su personalidad propia al expresionismo abstracto americano. Creo que esta muestra es un acierto, va a ser disfrutada por numerosos amantes del arte de Esteban Vicente que se acercarán a esta casa, a este museo para disfrutar de su obra. Y acompaña a esta muestra expositiva un programa educativo y el color del alma que pretende conectarnos con el universo creativo del artista y permitirnos aprender a expresarnos de manera directa y sencilla contribuyendo a conformar nuestro espíritu creativo conformando también una actitud crítica ante la obra. Y permítanme concluir también con unas palabras del propio Esteban Vicente como hacía el presidente de la Diputación. Yo quiero referirme a una cita que corresponde a la inauguración del museo. Así decía Esteban Vicente, es un gran honor ser reconocido así a mis 95 años por mis paisanos de Segovia y estar presente allí para siempre en ese edificio tan bello que se ha rescatado para ser un centro artístico. Desde ese reconocimiento está siempre presente entre los segovianos y entre los castellanos y leoneses, así como entre todos aquellos que tienen la ocasión de disfrutar con la expresión y el buen hacer de uno de los mejores de los nuestros, de uno de los mejores artistas que ha dado esta tierra. Esteban Vicente, muchas gracias. 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 Gracias.